Y un detenido por presunta exposición a pronografía infantil fue trasladado de Lima a Chiclayo. El sujeto exponía, bueno, violentaba a diversas menores de edad de la capital de la Amistad. Personal de la Policía Nacional del Perú continúa junto al Ministerio Público con las investigaciones pertinentes contra Joseph Santisteban Rodríguez, quien fue intervenido en la ciudad de Lima, investigado por actos contra el pudor y pornografía infantil. Se le contaba una foto pornográfica en los celulares en el UCB. ¿Perteneces a una red internacional? ¿Enviar las informaciones del teléfono? ¿Hay correos? El sujeto fue trasladado hasta la Divinca, el lugar en donde se vienen desarrollando las diligencias correspondientes. Hemos intervenido a un pedófilo por pornografía infantil. El año pasado, en el mes de junio, aproximadamente, la mamá de una menor de 10 años se apersonó acá a la Divinca y le dio a hacer una denuncia porque había detectado que su hija se estaba comunicando con un extraño. En ese sentido, se confirmó que la Policía Nacional del Perú le seguía los pasos desde hace varias semanas, teniendo en cuenta que diversas menores de edad se habían visto afectadas a consecuencia de esta persona. Gracias.